Nos quedamos en el complemento predicativo, tuvimos todos los complementos, pero es capaz que no le entre el predicativo. No le entre. Bueno, el predicativo es un adjetivo, adjetivo después del verbo que habla del sujeto. ¿Vale? Entonces yo le he puesto un ejemplo. Pablo salió contento del examen, porque lo hizo bien. Estos son dos oraciones en realidad. Como a mí me lo explicaron, cuando me lo explicaron, hace más años ya que hubo, me explicaron. Estos son dos oraciones, Pablo salió del examen y Pablo estaba contento. Entonces fíjate que es como una mezcla de una copulativa con un verbo predicativo, por eso se llama complemento predicativo. Contento. Entonces esto, que en principio es un filtro más derivado, dice, es como un atributo, como no el verbo no es ser, estar o parecer, no es un atributo. Es un complemento predicativo. ¿Forma de reconocerlo? Cambiarlo por... ¿por quién? Ah, cambiarlo de sexo. ¿Vale? Paula salió contenta. Tenemos un problema, que es que hay adjetivos que no cambian de sexo. Por ejemplo, Pablo salió feliz, Paula salió feliz. ¿Qué hacemos? Sabernos los adjetivos. Si es un adjetivo, es complemento predicativo. Confusiones, que sea un sintasma adverbial. Por ejemplo, Pablo salió rápidamente del examen. Esto no es un complemento predicativo. ¿Esto qué es? Eso es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un adverbio, terminalmente es un adverbio. Bueno, te puedes confundir porque a veces Pablo salió rápido del examen. Ahí yo rápido pondría que es como un adverbio. Porque también sería, Paula salió rápido del examen. Entonces ahí te puede confundir. Vale, este es el fácil. Pero es que también... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que es un curso, una institución clases, que a mí me has notado los esquemas, que es este de aquí, ¿viste? Las niñas que vimos en el cine le enteraron las entradas rotas. Y yo pensé que las entradas rotas eran un complemento directo y que rota era un sintasma adjetival complemento del nombre. Y no, es el que te voy a explicar ahora. Un aparicio adjetivado, sintasma adjetival, complemento predicativo. Este es el fácil. Ahora, también puede haber complemento predicativo y complemento directo. El fácil es del sujeto. ¿Vale? Borro. No querí copiar, pero por ustedes. Me da igual. Te voy a poner otro ejemplo, que es distinto al que me has dicho tú. Los sujetos encontraron a Paco muy delgado. Muy delgado es un adjetivo, un sintasma adjetival. Y es un complemento predicativo, pero no del sujeto. Que sería ello, sujeto omitido, ¿no? Habla de Paco. Y Paco es el complemento directo. ¿Vale? Ellos lo encontraron. ¿Complemento directo de persona? Complemento directo de persona, sí. Vale. De persona lleva la A. ¿Vale? A y una persona. O de animal. ¿De animal? ¿De eso no va a contar? Sí. A ver. Yo, mi perra. Yo digo, encontraron un coche. Una cosa, ¿no? Pero encontraron a la perra. Es un animal y sin embargo se le pone la A. O sea, complemento directo de persona, entre comillas. En cuanto ya es algo que tú le das cierta humanidad, ya lleva la A. Pero esto lo tienen que decir los lingüistas que saben más. Bueno. Fuera tontería. Aquí yo, que puede ser complemento directo. Entonces, el ejemplo que tú me has puesto, ¿cuál era? Aquí sería, encontraron a María muy delgada. ¿Lo veis como cambia de sexo? ¿Cómo era el ejemplo que tú me has dicho? La línea que vimos en el cine le entregaron las entradas rotas. El mismo ejemplo. Le entregaron las entradas rotas. Y ahora podríamos discutir. Podríamos tener una agria polémica sobre si esto es. ¿Es un complemento del adjetivo, del nombre, como dices tú? ¿O si es un complemento predicativo? Es que nosotros, el profesor nos explicó que no podía ser complemento del nombre porque era un infinitivo sustantivado. No, infinitivo no es. Un participio. Vale. O sea que cuando es un participio sustantivado es complemento predicativo. Pues nada. Si él lo dice, pues yo puedo decir entregaron las entradas. Es que depende del contexto. Porque puede ser que imagínate que te han dado unas entradas rotas y las tienes que entregar para ver la caña. Entonces ese es un complemento del nombre. Claro. Está diciendo que entradas, las que estaban rotas, se entregó las entradas rotas. Otra cosa es que si tú lo cambias, y este es complemento directo. Entonces dices, se las entregaron rotas. Entonces ahí es un predicativo. ¿Cómo se las entregaron? Rotas. En el momento que contestes al cómo con un adjetivo, es un predicativo. A quién está complementando, de quién nos está hablando, de quién dice que son rotas las entradas, que es el complemento directo. El predicativo o te habla del sujeto o te habla del complemento directo. Entonces, claro, aquí dice. No, lo que tú dices. ¿Asegúne el contexto? No, en medio no. Está claro que es predicativo. Por lo que ha dicho ella. Porque es que, no es que la entrada, la rompedura, ¿cómo se dirá? La rotura, la rompedura, de la entrada sea algo propio, sino que es algo, lo subo, ¿eh?